Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días para todos. Sí, como vos decís, ya estamos casi a tres meses de lo que va a ser la fiesta en octubre y bueno, trabajando ya con trabajos planificados desde marzo que bueno, hoy están empezando a concretarse. ¿Esto lo está haciendo personal municipal? Parte se hace con personal municipal y parte, la parte de cantina se va a hacer con mano de obra privada. Bueno, se hizo un concurso de precios, hay dos adjudicatarios para hacer dos cantinas cada una y bueno, vamos a estar renovando las cuatro cantinas que tenía el predio, que son las que trabajan los clubes y la parte del agrandado del galpón y todo lo demás lo está haciendo personal municipal. A ver, ¿esta ampliación del galpón en qué va a consistir? ¿Con qué materiales se va a hacer? O sea, es una ampliación sin tocar la estructura del galpón existente, se va a hacer una ampliación paralateral hacia calle La Prida, 10 metros de ancho por el mismo largo del galpón y va prácticamente a duplicar la capacidad que bueno, fue lo que nos pasó el año pasado que por ahí resultó chico, bueno, pensamos compensarlo con ello. ¿Esto va a ser más bajo que el galpón original o va a tener la misma altura? No, la misma altura, incluso va a ser un poquito más alto, pero la idea es completar adentro para que quede todo al mismo nivel porque el piso no era del todo bueno y por ahí vamos a hacer una obra en la callecita lateral que va a hacer que el agua se drene naturalmente hacia el desagüe que sale para calle Entre Ríos. Bueno, ¿esto ya define que las próximas peñas van a ser acá? Sí, sí, eso ya está definido. La verdad que dio muy buen resultado en la fiesta pasada y bueno, queremos hacerlo adentro y tener capacidad como para hacer una buena noche de humor y folclore y que pueda toda la gente sentirse cómoda y no como por ahí fue el año pasado. En cuanto a las cantinas, digamos, las que están son bastante rústicas o básicas en su construcción. ¿Qué comodidades van a tener las nuevas? Y bueno, la idea es armar un poco mejor el sector de cocina ya con una mesada, una pileta para poder ir lavando los distintos elementos que se utilizan para la gastronomía y tener una parrilla fija ya para, bueno, evitar todo el tema de carros y todas las parrillas rústicas, como bien decías, que se arman alrededor de las cantinas. Estaría todo instalado en el lugar, o sea que los clubes por ahí solo lo que van a tener que hacer es traer sus freezers y demás elementos para trabajar. Van a tener 12 metros de ancho por casi 5 de largo por 12 metros de ancho y bueno, eso va a dar una buena cantidad de metros cuadrados como para poder trabajar. En algún momento se habló de hacer una inversión en el sector del escenario con camarines y con baños. ¿Eso todavía sigue dentro de los planes o está descartado? Sí, por ahí sigue dentro de los planes. Es una cuestión económicamente más riesgosa, nos va a llevar mucha más inversión y bueno, hemos dejado para ver si para el próximo año podemos comenzarlo. También está el tema de planificar bien el lugar, dónde y qué tipo de diseño hacer que por ahí nos está llevando muchas dudas para hacerlo sobre firme. Por ahí hemos dejado postergado y seguir con, bueno, este año tendremos que volver a alquilar el escenario porque no hemos sido favorecidos con el programa Festejar, así que bueno, tendrá que ser todo a costo del municipio. ¿Ya se sabe los espectáculos? ¿Se están charlando sobre los números? Sí, por ahí ya tenemos lo que son números de cierre, los números principales, casi acordado. Nos está faltando para la noche del sábado, que estamos muy avanzados con la nueva presentación de Lucas Hugo en la ciudad, digamos, que han sido varias, pero han sido todas muy exitosas. Así que bueno, estamos con muchas ganas de repetir eso para el día sábado, en coronación de lo que va a ser la elección de la reina. Y sí, ya está firmado, acordado y ya pago en un gran porcentaje lo que va a ser la actuación del chaqueño Palavecino el día domingo. Bueno, están corriendo un riesgo importante teniendo en cuenta la situación económica del país, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, haremos el mayor de los esfuerzos por mantener la entrada al más bajo costo, como siempre se hace. Pero bueno, sí, tenemos en cuenta eso y bueno, son todas cuestiones que hay que tener en cuenta y pensar, pero estamos a tres meses y bueno, también tenemos la esperanza de que esto mejore y que podamos acceder todos a la fiesta. De aquí hasta la fiesta de la colonización en el medio pasa la fiesta de los estudiantes, ¿le van a dar lugar acá también? Sí, correcto, como siempre. Incluso, bueno, haciendo un poco más de futuro, algún día ojalá y todo lo que sean los festejos de todos los eventos de la primavera se puedan hacer acá. Lo tenemos incluido siempre en el pensamiento y como siempre lo que es la quema del muñeco se va a desarrollar acá. ¿Cómo vienen las charlas con la promoción? No, muy bien, como siempre, muy correctas, muy buenas. Este año a año se ha crecido, el año pasado fue un año difícil porque se cambiaron un montón de cosas, a los chicos por ahí les costó mucho, pero haciendo el balance posterior a la fiesta se valoró mucho y bueno, ya este año de esas cosas ya no se hablan y se mantienen todas las cuestiones que se habían puesto como normas o como cuestiones de convivencia, ya se mantienen y se trabaja la verdad que muy bien tanto con los chicos como con los padres. En líneas generales, ¿cómo andan las finanzas del municipio? Bueno, en líneas generales muy bien, o sea, siempre se ha hecho una inversión muy importante en cuanto a maquinarias y vehículos que rondón los 5 millones de pesos, pero se ha hecho todo con base sólida, lo único que por ahí se quedó a pagar en cuotas es la máquina New Holland, la retroexcavadora, que es una cuota accesible, que no está nada fuera del alcance y bueno, bien, con los proveedores relativamente al día, siempre manteniendo las cuentas y pagando sueldos, aguinaldo y todo eso en términos, así que bueno, bien, esperando que se pueda tener un buen cierre de año para el segundo semestre.